Muy buenos días chicas, bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Sheila y bueno hoy os voy a enseñar una rutina de limpieza, aunque esta semana tenía programado hacer una limpieza a fondo de cocina, salón, habitaciones, una cada día de la semana, no sé lo que me va a dar tiempo, pero las voy a ir haciendo, así que muy pronto las tendréis. En el canal a limpieza a fondo, sabéis que hago una en invierno y otra en verano, así que llega el momento. Bueno, hoy voy a hacer una rutina de mañana de limpieza, pues más o menos lo que hago, cómo me organizo, hoy voy a empezar por la cocina que está hecha, o sea, Pilar. Hasta arriba. Tengo al peque súper entretenido con un camión de bomberos, tengo que recoger el tema lagadora, que ya está secido, es recogerlo, doblarlo, organizarlo, colocarlo, ya sabéis que yo según lo quito, lo ordeno, porque si no haríamos montañas y montañas de ropa y me hago verlo muchísimo. Lo peor que tengo en la casa hoy es la cocina, la habitación de Peque, la verdad que no he entrado, no he dormido hoy ni en la habitación, no he dormido conmigo, así que bueno, pues eso, la limpiaré, recogeré los juguetitos que tenga por ahí. La maleta no la pienso guardar, porque no vamos a ir pronto otra vez, así que de momento se queda ahí. El baño sí que lo tengo que hacer, que ayer nos estemos escuchando, y el salón también hay que recogerlo un poquito, aunque está jugando, y por eso lo dejo para el final, porque si lo recujo al principio en el salón y me pongo con el resto, cuando vuelva al salón ya no es un salón, vuelva a ser atrás de un chiquipar. Así que prefiero hacerlo lo último, dejarle que juegue, que disfrute, y así yo voy más rápida recogiendo el resto de la casa. Así que, pero antes de empezar, no se lo puedo olvidar, si eres nuevo por aquí yo te animo a que te suscribas por aquí abajo, a que me dejes un comentario para darte la bienvenida, y bueno, ya cuando termines el vídeo, dale un like y ya podrás seguir viendo el resto de los vídeos que tengo en el canal. Así que nada, ahora sí que sí, empezamos con la rutina de mañana. Empezamos por la pila, por recoger todos esos cacharrejos que dejé de anoche, y del desayuno, se me habían juntado ya dos comidas, y bueno, pues nada, tranquilamente me puse un vídeo de Marvel, que la verdad que me mío con él, me encanta. Sobre todo para cuando hago así cositas que no me gustan nada, como fregarlos, cacharros, que es una de las peores cosas, lo peor que llevo básicamente. Pues nada, lo que hago es ponerme un videíto, y así, oye, pues me distraigo y lo llevo mejor. Bueno, sabéis que hay días que me pongo música, y mientras tanto pues voy bailando y catorreando, pero bueno, hoy vi que tenía un vídeo de él que todavía no había visto, y dije, mira, pues aprovechamos este momento para verlo, porque si es verdad que luego te puedes hacer mil cosas, que si el P, que tal, no sé qué, y al final muchas veces no tengo tiempo ni diez minutillos de sacar para ver vídeos de YouTube que me gustan, de, pues eso, de gente que sigo y es, él es lo más. No sé, si no lo habéis visto en ningún vídeo de él, yo os recomiendo, porque es que os me voy con él. Y bueno, pues nada, voy fregando todos los cacharros, lo que hago muchas, me habéis dicho que nunca corto los grifos y tal, mi pila es muy chiquita, entonces no puedo enjabonar y luego, no sé, no me apaño de otra manera casi, pongo poquito agua, y nada, voy enjabonando y aclarándola a ver, y la verdad que así me funciona muy bien, tampoco siento que gaste mucha agua, y nada, yo me apaño bien así, así que nada, voy terminando ya de recoger, de fregar todos los cacharros. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una vez que ya los tengo todos fregaditos y tengo la pila vacía, pues nada, empiezo a recoger lo que he quedado de la pila, como por ejemplo, el tema de que se me caiga restos de comidilla o tal en el este, lo llevo fatal, así que lo hago con un esponte, lo llevo, lo aclaro y ahora desinfecto bien todo, lo frego bien, sabéis que ahora estoy utilizando este FUSFUS, el de Sanitol, que me lo recomendaste y muchas de vosotras, os tengo que dar la razón, que huele súper bien, pero también el precio es bastante más carito que el resto y hay veces que, no sé, depende de la economía de cada casa, pero si no te lo puedes permitir por cualquier producto así de marca blanca que también sea desinfectante y tal, puede funcionar muy bien y también huele muy bien porque yo he probado, ya sabéis que yo he probado todo y bueno, ahora estoy con este y la verdad que estoy muy contenta porque el olor es increíble y la verdad que lo deja todo súper limpito, así que no tengo queja con el Sanitol que estoy utilizando ahora. Bueno, se paro un poquito más la cámara porque voy a empezar a recoger todas las cositas que voy dejando por ahí por la cocina, en primer lugar lo que voy a hacer es colocar la tapa del microondas que es lo... la limpio a diario igual que el microondas y pues eso, como la utilizo todo para tapar los platos que vamos calentando, no me gusta que se mezclen olores, sabores, en fin. Voy terminando de colocar y secar todas las cositas que tengo en el barreño y me gusta sacarlo bien porque si no creo que se quedan como gotitas, como manchitas de no haberlas secado y la verdad que no me gusta nada porque da la sensación de que está pues eso, como sucio y no me gusta en absoluto, así que prefiero vertir un reto más, secarlo todo bien y que quede pues como a mí me gusta. Y bueno, todas vosotras que me decís, sí, cómprate un lavavajillas de esos que son chiquititos, como tipo microondas, que lo vas a agradecer, tal... No tengo sitio chica, o sea, más me gustaría a mí tener lavavajillas, todas las que me decís que es una pasada, que lo utilicéis muchísimo y me dais muchísima envidia, pero bueno, yo por el momento en esta casa es imposible meter un lavavajillas, está todo súper al milímetro así que mira, tendrá que ser en otro momento, en otra casa, si pues eso, si consigo irme de esta que es un poquito más chiquita pero bueno, por el momento yo me apaño muy bien, estoy muy contenta y luego también hay un grupito que también me decís, mira a mí no me gusta, porque se queda, porque no huele bien, no limpia bien, no tal, así que bueno yo sois de las que si tuviera sitio en mi cocina, lo pondría y bueno, una vez que tengo ya recogido todo lo de los cacharritos y tal, pues lo que voy diciendo, voy limpiando toda la encimera que es verdad que se va acumulando pues potillo y pues esos restillos de, pues de algo que hayamos partido y tal, no sé, que me gusta limpiar la encimera y la nevera igual, la nevera, bueno yo creo que casi todos los muebles los limpio todos los días y a las que me preguntáis que por qué me agacho tanto para limpiar los muebles o electrodomésticos es porque así veo mejor la suciedad, porque si lo haces de pie como que no se ve tan, no se ve igual prefiero agacharme y tenerlo todo a la altura de los ojos, que lo voy a ver mejor y no sé, que así me apaño mejor y me gusta más y bueno, una vez que tengo todo limpito, pues lo que hago es ir barriendo muchas de vosotras me habéis dicho que vosotras primero barréis y luego limpiáis porque movéis el polvo y tal bueno, yo estoy acostumbrada a primero limpiar el mueble que sea o lo que sea y luego una vez que ya ha caído todo el polvo o la suciedad, pues ya barro y termino fregando también os digo, yo pues eso, por la mañana barro y luego paso el robot le dejo pues eso, que esté aspirando ahí un buen ratito o sea que también después de comer me gusta darle otra pasadita no sé, cada uno tenemos nuestras costumbres y yo prefiero primero limpiar y luego barrer y bueno, que la que la haga de otra forma, pues también está muy bien y bueno, una vez que he terminado la cocina, pues lo que hago es ponerme con el baño tengo una sesión con ese huequillo, o sea, cada vez que paso por el baño lo tengo que limpiar porque es verdad que se acumulan, pues eso, pelillos, polpillo y tal no me gusta nada, así que cada vez que paso por el baño le doy con un trapito y bueno, pues nada, acabo de echar ese líquido de, que es de, me lo habéis preguntado mucho es de Mercadona y me encanta como huele y me encanta todo de él no sé si vos también utilicéis este tipo de producto de productos, hay varios olores, a mí este me funciona muy bien y estoy muy contenta, muy contenta porque la verdad que me va muy bien y ahora lo que hago es dejar un ratito ahí el escobillero para que se desinfecte y pues eso vaya limpiándose, no sé, que me gusta dejarlo ahí un rato ya muchas veces, ya en varias ocasiones, si os digo la verdad se me ha olvidado recogerlo de ahí y luego hemos ido a hacer pis y hemos dicho ¡up! sorpresa y bueno, como la noche anterior nos estuvimos duchando está súper tarde, es verdad que no lo sé, que todo muy bien y está dando pues un poquito a unas gotitas que estaba viendo y sobre todo también me gusta limpiar ese aluminio porque muchas veces se queda como un poco ennegrecido y bueno, pues nada, le doy un poquito al aluminio le doy un poquito también al cristal que sobre todo a los lados están los dedos del peque de verdad, no lo veis desde aquí pero hay un montón de deditos a los lados que digo, madre mía, menuda ristra de deditos pero nada, con la galleta pues en un periquete se quita y nada, le vuelvo a dar el aluminio de fuera para así ya, pues mira, ya que limpio el de dentro pues también el de fuera y bueno, como vais a ver ahora se me ha olvidado bajar la cámara porque como estaba limpiando lo de la ducha se me ha olvidado por completo y nada, pues lo que estoy haciendo es sacar el escovencillo y limpiar como antes de ponerme a limpiar la ducha habéis visto que he hecho un poquito de fufur desinfectante en lo que es la zona de fuera del baño pues nada, ahora con un poquito de papel lo voy secando lo voy limpiando y lo voy retirando ¿por qué utilizo galletas de papel? porque es verdad que luego la valleta mira, yo utilizo valletas, valletas de diferente color y al final, no sé me da la sensación que, no sé como que las vamos a coger en fin, no sé chicas, prefiero utilizar un poquito de papel que lo tiro y ya se, me evito luego el de estar pues eso, termino el baño desinfecta la valleta metela en lejilla déjala un par de horas aclararla, tal nada, prefiero hacerlo de esta manera que aunque limpio la valleta morada porque obviamente pues eso, de limpiar lo que es lo de fuera del baño el lavabo pues me gusta también limpiarla pero no es igual que el tema de la valleta del váter no sé, total que no tengo valleta del váter y que lo hago con papel tranquilamente y ahora he cogido el fútbol del alcohol y nada, pues con la valleta de microfibra que he utilizado de Mercadona es que muchas veces no me sale lo tengo que decir despacito el nombre de la valleta pues nada, limpio bien todos los espejos que la verdad esa la utilizo solamente para espejos y luego tengo la de la cocina que es igual que esa pero son diferentes valletas las tengo muy bien diferenciadas y bueno, pues ahora me voy a poner a recoger un poquito la habitación del peque porque llega y bueno pues saca el juguete no sé qué juguete no sé cuántos así que nada empiezo a colocar los juguetes que ha ido el desodorleando que aunque los pone en su sitio pero no los deja como a mí me gusta así que nada yo le dejo que los coloque en su sitio y cuando les se pone otra cosa pues ya voy yo y lo termino de recolocar de limpiar de colocar porque sí, es verdad que cuando coja un juguete luego me gusta darse una pasadita con la valleta porque muchas veces pues eso o está merendando lo que sea lo toca y se queda pegajoso en fin todas las que sois mami seguro que ahora mismo me estáis entendiendo y bueno como no hemos estado el fin de semana en casa la verdad que la habitación del peque estaba súper recogida y pues nada quitar un poquito el polvo terminar de coger algunas cositas que había puesto el por medio y listo la verdad o sea que como se nota que cuanto menos estás en casa pues menos mancha menos ensucias pero bueno la puerta es algo que limpio sí o sí todos los días es verdad que muchas veces no lo grabo pero sí porque y sobre todo de mitad hacia abajo ya sabéis que los deditos no me fallan y bueno pues ya la limpio bien de arriba abajo ¿qué utilizo para limpiarla? me habéis dicho que están súper brillantes pues vinagre de limpieza chicas he hecho un poquito en el trapo porque no me gusta echarlo directamente en la madera y nada pues le doy una pasadita y la verdad que va quitando todas las manchitas y tal se van yendo todas y muy bien y nada pues hoy la verdad que no saco ni la moto barro un poquito por encima pues eso para recoger como abrir las ventanas estaba todo abierto para recoger un poquito pues eso la arenilla o el polvo que haya entrado y pues nada barremos un poquito la habitación me gusta barrer también un poco lo de fuera porque así ya como que voy terminando cosillas me estoy dando cuenta que la cámara creo que la tengo un poquito manchada hay un puntito ahí en medio bueno al caso que no procede que nada pues paso ahora a la fregona ahora estoy fregando colegía porque la estoy terminando que compré un garrafón creo que os la he enseñado ya en otros vídeos y nada pues lo estoy terminando y estoy limpiando los colegía perdonad y ahora toca organizar toda la ropa que habéis visto tendida en el patio pues es el momento de irla separando como veis yo los pijamas los pongo la camisa y el pantalón los doblo juntos más que nada para que luego no se me separen y los pierda yo de vista y más que nada también para que no se me desemparejen con otros y voy haciendo montoncitos de lo que va a la plancha de lo que va directamente a colgar voy separando también la ropa interior porque la ropa interior luego no periquete pues oye te la doblas y no te das nada y el tema todavía pues igual las doblo y las pongo en otro montoncito para ir ya de ahí la paso a su sitio y así no tengo que estar cambiando de sitio a las cosas un millón y medio de veces que muchas veces pasa que pones lo doblas todo junto y luego tienes que empezar a separar así que nada yo lo que voy haciendo es eso todo lo que es para planchar un montoncito que es el que veis encima de la mesa como veis hay muy poquito yo solamente plancho el tema camisetas y patalecitos así de algodón tipo chandita pues también lo plancho el resto directamente lo doblo y lo guardo pues o en su cajón o lo pongo en su percha y lo que va percha pues mira se va estirando poco a poco y lo que va dobladito pues lo doblo de tal forma para que se quede bien estiradito y el resto pues nada las camisas si es verdad que me gusta plancharla me gusta llevarla bien estiraditas no me gusta llevar las arrugadillas pero bueno también oye del tiempo que dispone cada una porque hay veces que estás a mil historias y no tienes tiempo luego de ponerte planchar hay una técnica para atender y luego no no planchar las camisetas me parece que era con una perchita las pones en perchita y se quedan mil lisitas luego la doblas y listo bueno ahora estoy terminando de recoger el tema del portátil limpio la mesa y vamos a colocar este desastre de sofá que bueno ha estado el pequeño que hay pues viendo una peli jugueterreando y pues por eso está así básicamente que muchas veces pues él está de una para el otro en el sofá aunque no le dejo saltar porque no me gusta que salte en el sofá me gusta que pues en el sofá sea momento estar tranquilo estar relajado si está viendo una peli o si está jugando con algún juguete más tranquilamente no sé es algo que no creo que nunca os lo he dicho pero no sé si vosotros sí que les dejáis saltar en el sofá y tal yo para eso tiene la alfombra para que salte y para que haga volteretas pero el sofá me gusta que esté tranquilo después de haberlo colocado todo le he hecho un poquito de ambientador para que pues eso huela bien aunque quiero comprar el que tenía antes que era la antibacterias que no sé me gusta más por el tema de que el vi se sube se tumba me gusta más ese ambientador que el que estoy usando ahora pero bueno cuando se me acaba este voy a comprar el otro y nada pues ya una vez que barro la zonita de la mesa pues nada termino de barrer el salón la zona del comedor donde comemos como la barro cada vez que cenamos o comemos o desayunamos o equis pues nada le paso un poquito y listo para quitar sobre todo el tema de los pelillos de Elvis que ahora en verano es verdad que se le cae mucho más ya que hace calor y no sé tendrá que ser algo normal y se le cae mucho más y ahora tenemos como pequeñas bolas del oeste por casa pero bueno pues nada barriendo todo a diario y con el robot la verdad que tampoco se forma mucho un poquillo bueno si notáis que la cámara baila un poco es que mi peque está ahí abajo y estaba contándome algo muy interesante de la película y claro pues de la emoción me estaba moviendo la cámara pero bueno no os preocupéis y bueno una vez que ya termino de recoger el salón y ya tengo todas las habitaciones recogidas más la cocina por lo que hago ya es terminar el baño que me había quedado en el lavabo pero antes de hacer el lavabo pues me gusta arreglarnos lavarnos los dientes desodorante peinarnos hacer pues todas esas cosillas y luego una vez que ya he terminado de arreglarme yo y a mi chiquinín pues nada ya sí que me pondría a limpiar el lavabo a secarlo bien y así se queda todo sequito que muchas veces a mí me ha pasado por ejemplo de limpiar el lavabo y luego arreglarme y decir hola 6 que haces porque no lo has no te has arreglado antes y luego lo limpias así que nada yo estoy desenrándome el pelo que lo pongo a caras raras la verdad que este peine no me tira nada me desenrado el pelo súper bien y se me cae muchísimo menos o sea no me parte tanto el pelo este peine así que estoy muy contenta a ser que me estoy llevando así cada vez que me voy de fin de semana o algo me llevo ese peine que es chiquitito y le he pillado en tranquillo y como veis ahora pues nada con un poquito de papel pues quito todos los pelillos que hayan caído al lavabo que no lo estáis viendo pero bueno tendría que haberlo enfojado un poquito más abajo y una vez que ya eso pues nada le echo el desinfectante bien y ya termino de secarlo todo limpio todo lo que es al alrededor por sobre todo que a mí se me cae a veces el líquido de las lentillas es un líquido que se queda como seco y no me gusta y pues nada a barrer los pelillos que se nos hayan caído y ya sí que sí tendríamos toda la casa recogidita y una vez que tengo ya el motoncito recogido y ya limpio el recogedor lo tiro a la basura pues nada fregaríamos el suelo ahora sí lo vais a ver bien fregamos escurro bien la fregona primero que no lo he grabado esta vez pero he cambiado el agua y nada ahí tengo a Elvis vigilando que está pensando se van y se van sin mí y nada frego bien el suelo como veis me habéis preguntado pues no Elvis no me pisa lo frega una vez que frego no me lo pisa así como lo digo yo no sé de pequeño le dijo una vez por ahí no se pasa si he fregado y no ha vuelto a pisar me lo frega sigue contenta y Laura más porque ha visto que se viene con nosotros le estoy poniendo las muestras tranquilamente mi pequeño está poniendo el solito las zapatillas y ahora me toca a mí que me está diciendo me ayudes mami por fin que me estoy haciendo un lío y nada él la verdad que me pregunta pero ya se ha acostumbrado lo lleva mejor en el cole cuando íbamos al cole se ponen los zapatos mejor que ahora y hay veces que pues me dice estoy cansado tal pero nada viene se pone los zapatos solito y nada y él como me voy a fregar todo lo que me voy a hacer a mí le encanta hacerlo a él y me estoy fijando en que se ha puesto las zapatillas del revés y se estoy intentando explicar y decirle Cris deja la fregona que te has puesto las zapatillas del revés y bueno al final siempre la acabo yo porque es verdad que cuando se las pone al revés se cabrea es como pero porque me la han puesto al revés pero bueno mira poquito a poco lo irá pillando cual va a cada lado y bueno le tengo que super coger los pantalones como no se los hace lo va prendiendo por el camino y eso que tiene 4 años y le compra la talla de 18 meses entonces este chiquinín yo creo que es la inquietud esa que tiene no le deja no le deja encordar porque crecer ha crecido ha pegado un estiloncillo chica lo estoy notando un montón y bueno una vez que ya tengo pues eso al Elvis atado la cintura me llevo el móvil cojo la llave es importante mascarilla que eso no salgo yo de si la mascarilla aunque esté 100% vacunada no me quito la mascarilla me cuesta mucho y bueno y aquí vamos los tres en nuestro paseo que como veis Elvis ya no me tira absolutamente nada va muy pegadito a mi la verdad que oye super bien estoy muy contenta de haberlo conseguido con este arnés y también la correa que le gusta bastante pues el el ir un poquito el mas libre y bueno no le veis pero tenemos al chiquitín a mi lado que va de mi mano y nada chicas que así son mis rutinas de mañana ya es la hora de casi de comer cuando saco a Elvis que me gusta sacarle a que haga un pis a dar un paseito aunque haga un poco de calor pero vamos por la sombrita y bueno ya hemos llegado al campito así que nada chicas espero que os haya gustado este vídeo que desde aquí os mando un millón y medio de besos suscribiros al canal por ti que os de agradecer un corazoncito un comentario y ya sería lo más si compartimos el vídeo y nada que paséis un feliz día y nos vemos el viernes en el próximo vídeo chao chau chau